Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Necesitaríamos horas y horas para hablar de regresiones para hablar de muchísimas cosas pero tenemos que hablar de los medios porque también necesitaríamos un montón de conferencias para hablar de ellos. Entonces ¿Qué implican los medios? Como hemos dicho antes que existe otra vida que existe algo más allá de esta vida y esto no es cualquier cosa desde los griegos, los romanos existían oráculos en los oráculos ¿Qué se hacía? Se preguntaba a los espíritus pero no a los ángeles o a los demonios sino a espíritus es decir se contactaba con el más allá y se preguntaban cosas y bueno al parecer se acertaban bastantes algunas fallarían pero acertaban muchas igualmente los éxtasis de muchos santos de la iglesia católica muchísimos tienen que ver con la mediunidad tienen que ver con el contacto con ese más allá solo que en esa época no se podía decir así claro cualquiera se exponía que te quemas en vivo entonces había que relacionarlo siempre con algo que de alguna forma encajase con lo que la iglesia pues permitía tenemos una frase de Santa Teresa de Jesús que yo creo que era una gran mediún era una gran mujer una gran persona y una gran mediún y tuvo una frase maravillosa que decía vivo sin vivir en mí y tan alta vida pero que muero porque no muero ¿qué significa eso? que está esperando el más allá que realmente sabe que en el más allá está bien algunos pueden pensar no es que he pensado en el cielo pues a lo mejor sí o a lo mejor no pero pensaba en algo que era realmente mucho más maravilloso que esta vida que tenemos todos que llevar todos los días bien en el siglo XIX empezaron a surgir unos mensajes mediúnicos que eran estructurados eran sistemáticos antes ya hemos visto que oráculos la iglesia en fin toda una serie de cosas pero en el siglo XIX empezaron el fenómeno de las mesas parlantes ¿qué eran las mesas parlantes? pues mesas que se movían pero sin nada que las hiciera mover había trucos también había lugares donde se engañaba la gente como siempre ya sabemos que hay de todo pero la mayoría eran firmes eran situaciones auténticamente alucinantes porque es como si ese tabureto de ahí ahora empieza a moverse y dicen ¿y qué pasa? ¿tiene algo? ¿tiene un hilo que lo lleve? no, no no tiene nada imagínense entonces tuvo un gran eco en la sociedad algunos serios lo estudiaron y otros muchos también lo tomaban como como una suare es decir como pasar la tarde para tomar un café y divertirse pero realmente ¿qué es lo que se hizo? esos golpes que daban las mesas porque golpeaban empezaron a traducirse empezaron a tener un sentido y se hacían preguntas y la mesa contestaba contestaba y contestaba cosas que no eran tonterías que no eran nada de lo que los presentes tenían luego exactamente alguien estaba o algo estaba moviendo esas mesas había una comunicación por tanto con ese más allá ya que no existía en nuestra dimensión nadie podía ver quién lo movía ¿no? esas mesas parlantes continuaron durante bastante tiempo y hubo un francés Hipólite León de Nizar Rivel más conocido por Allan Kardec que estudió estudió todas estas cosas esos mensajes mediónicos esas situaciones de una manera seria estructurada era filósofo era profesor era un hombre muy inteligente era un hombre que tenía un gran conocimiento y que hizo pues en poco tiempo hizo una labor titánica realizó algo que llamó la doctrina espírita el espiritismo el espiritismo luego diremos otra cosa para que la gente no piense que es lo que normalmente se piensa el espiritismo no es brujería el espiritismo no es vudú el espiritismo de Kardec es espiritismo cristiano está basado en que en dos cosas en el evangelio de Jesús y en la reencarnación entonces no tiene nada que ver con otras cosas que siempre se achacan este hombre escribió lo que llamamos los cinco libros de la doctrina que es el libro de los espíritus el libro de los medios el evangelio según el espiritismo muy interesante porque habla del evangelio de Jesús pero lo interpreta de una forma realmente curiosa que indica que bueno que hay otras vidas que esta vida no es la única que Jesús no podía hablar claramente dada la época que estaba ni tampoco podían entender en su época lo que quizá ustedes ahora están comprendiendo o están intentando comprender en esa época era imposible todo se basaba en otras cosas y el evangelio según el espiritismo es realmente interesante está el génesis y el cielo y el infierno de todo esto la persona que crea que tiene mediunidad es decir que tiene más destacada la mediunidad yo le recomiendo que lea el libro de los medios que lea todo si puede pero sobre todo el libro de los medios es un auténtico manual de cómo es la comunicación entre nuestra dimensión y la otra o entre los encarnados como llaman y los espíritus desencarnados bien los seguidores de alán kardec principalmente hoy están en brasil hay muchísima gente en brasil que son espíritas espíritas ese espiritismo kardeciano o espiritismo cristiano hay seguidores se han escrito multitud de libros y vamos a citar alguno que otro porque no hay tiempo de todos naturalmente uno muy interesante es nuestro hogar también llamado la vida en el mundo espiritual que relata nuestro hogar es interesante porque es un médico un médico brasileño se llama André Luis y ese médico desencarga es decir fallece fallece y va a un un lugar entre comillas ya sabemos que no hay lugares que es el valle de los suicidas y él no se ha suicidado él ha muerto pues de una obstrucción intestinal en el quirófano y dice yo no soy suicida y le dicen si tú has sido un suicida inconsciente ¿por qué? porque era un hombre que debido pues en fin a su nivel económico a su nivel social tenía una vida muy desarreglada muy muy desarreglada entonces de alguna forma se le consideraba como suicida inconsciente se arrepiente de alguna forma y los espíritus superiores le llevan a un sitio a una colonia que se llama nuestro hogar en esa colonia espiritual que es un centro en la cuarta dimensión ahí es tratado ahí se despoja de toda la porquería que traía de la tierra que traía en su pensamiento recuerden lo del pensamiento y los lugares es muy importante y qué hace a partir de ahí aprende aprende a estar en el mundo espiritual aprende a trabajar aprende cosas y también se dedica a ayudar a los que están en niveles en unas esferas más inferiores y también ayudar a los que están en la tierra es un libro muy interesante lo escribió un gran medium brasileño que se llamaba Francisco Cándido Xavier también llamado Chico Xavier ese hombre fue maravilloso ese hombre no ganaba nada no cobraba nada ese hombre tenía colas que hasta la policía brasileña tenía que organizar porque eran miles de personas que estaban esperando a recibir mensajes de sus familiares muertos y aparte escribió unos 400 libros no él sino a través de la psicografía la psicografía es que los espíritus te mueven el brazo y la mano y tú escribes pero realmente no escribes tú estás escribiendo lo que lo que ellos te dicen en fin Chico Xavier todo lo que vean de él realmente merece la pena leerlo y entenderlo que es lo más importante también hay otros mediums escritores espíritas muy importantes una es Ivondo Amaral Pereira Ivondo Amaral Pereira escribió una obra magnífica que se llamaba Memorias de un Suicida ese libro que cuenta que relata pues relata lo que le pasó a un gran escritor portugués Camilo Castelo Branco este hombre supo que se iba a quedar ciego y se pegó un tiro se suicidó y lo que hace Ivón es a través de ese espíritu escribió sus memorias ahí cuenta como todo lo que le pasó después de dar ese paso de quitarse la vida realmente si todos lo leyeran yo creo que nadie se podría suicidar salvo en un momento de locura y de enajenación es un libro maravilloso escribió más pero vamos la obra más destacada es esa también está Vera Lucia Marínseg do Carballo escribió un libro muy bonito un libro interesante Violetas en la Ventana ¿de qué es ese libro? ese libro expresa como una joven creo que tenía 18 o 19 años muere y va al mundo espiritual pasa a esa dimensión y lo que cuenta son sus impresiones las impresiones de casi una adolescente en ese mundo con todos los problemas que podía traer de la tierra con cómo podía cambiarse si le gustaba ponerse vaqueros si se podía duchar si no se podía duchar etcétera etcétera es un libro que si tiene en ocasión se lo recomiendo bien tantos y tantos y tantos volvemos a decir lo mismo no pueden haber perdido la cabeza a todos ni volverse locos tienen realmente que decir algo que existe porque no es uno ni dos son muchísimos miles y miles entonces no pueden estar todos equivocados desplazando de la cabeza se le gustó desplazando la cabeza que se han 想até lo mismo está todo que la cabeza el que se le gustó la cabeza